Actualmente hay un subregistro bastante importante respecto a las condiciones de higiene industrial y ocupacional en el personal que hace el trabajo agropecuario, es decir, aquellas personas que tienen que recolectar cosechas o sembrar semilla, operar tractores, etc. En parte porque mucho de este sector no paga seguridad social y las empresas que sí son legalmente constituidas no consideran que las mediciones industriales sean importantes para la prevención de la enfermedad laboral. Hay unas dos o tres mediciones importantes que le aplican a casi todas las actividades agropecuarias. La primera medición está relacionada con la radiación ultravioleta generada por el sol. Es importante que las empresas tengan idea de dos aspectos respecto a la radiación. Primero, el índice UV que le aplica a la zona donde está el cultivo. Segundo, hacer mediciones de radiación UVA y UVB para conocer el nivel de riesgo específicamente por temas de cáncer de piel. La segunda medición que se deben realizar son mediciones de estrés térmico, dado que la actividad agropecuaria tiene, por un lado, exposición durante largas jornadas. Puede ser de las seis de la mañana hasta las dos o tres de la tarde. Y segundo, el esfuerzo físico es bastante representativo. La otra medición que se debe realizar solamente aplica para los operarios de tractores o maquinaria pesada. Si la empresa requiere o utiliza operadores de tractor, a ellos se les debe realizar decisiones de vibración, cuerpo entero y dosimetrías de ruido. Ya cuando tenemos aplicadores de insecticidas o aplicadores de plaguicidas, como los señores de aquí en la fotografía, a ellos también hay que hacerles evaluaciones de gases y vapores para conocer el nivel de exposición a esos herbicidas o plaguicidas que aplican. Casi todos los cultivos requieren uso de fungicidas o herbicidas o plaguicidas para que no se dañen por las plagas. Ellos también están expuestos y a ellos se les deben hacer evaluaciones, tanto ambientales, inhalatorias, como a nivel de exposición de la piel. Estas son las mediciones más importantes a nivel agropecuario. Estas son las mediciones más importantes a nivel agropecuario.